¡Suscríbete al canal! Sí, señora. Bueno, bueno, váyanse, que entre más rápido se vayan, más pronto vuelo. Listo. Mamita, mamita, ¿será que usted nos puede regalar la bendición? Pues para que todo salga bien. Pues sí, niño, claro que mi Dios me los bendiga y que la Virgen me los lleve. Listo. Ya, aprende. Sí, sí, sí. Maureen. Maureen, Marlon, Alex. ¿Qué? ¿Qué hice ahora o qué? Ah, no, 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 Nancy. No he hecho nada. Pues no se lo había dicho, pero usted el cambio de ciudad le sentó porque la veo más grande, más bonita. Ah, sí, pues yo también me había dado cuenta que había crecido y pues esto, pero pues nadie me lo había dicho. Vea, nosotros a usted también le paramos bolas. No crea que solamente es a Maureen. Nancy, yo a usted la quiero mucho. Venga, para acá. ¿Y esto qué es? El perdigón que me sacaron de la pierna. Es un pedacito de bala. La enfermera lo tenía y pues me dijo que se lo tenía que entregar a la policía. Pero en un descuido yo se lo quité. Guárdelo para que se acuerde de las bestialidades que hacía su hermano. Esa cosa, Alex, se está hablando como si no lo fuera a ver más. Cosas suyas serán. Cuando terminé de trabajar, vamos a la playa juntos. ¿Se acuerda que usted me dijo que cuando estuviera acá me enseñaba a nadar? Sí, Maureen, pero lo que pasa es que eso no se va a poder hacer. Porque yo, yo tengo que hacer algo muy importante y me voy a demorar mucho. Pero ¿sabe qué? Yo voy a estar pensando todo el tiempo en usted porque yo me voy a llevar la linterna que usted me regaló. ¿Se acuerda? Cuando me iba a ir para el ejército. Entonces, ¿qué escribo yo? Nada, hermano, yo para esto como que no sirvo, ¿sabe? Bueno, venga, yo le escribo. Tiene permiso. Es que es algo sencillo. Nos despedimos, pero no decimos qué es lo que vamos a hacer. Listo. Espere, ¿cómo se le ocurre dejarlo ahí? ¿Mi mamá llega aquí y qué? Capaz que nos daña el viaje. ¿Dónde lo dejamos? Mira, déjemele aquí en la mesita. Cosa que si mi mamá mañana empieza a trabajar, pues la encuentra, ¿sí o no? ¿Sabe qué, Alex? Mejor vámonos ya porque si me quedo cinco minutos más, hermano. De hecho, pa' atrás, hermano. Ay, pero espero que venga le diga una cosa. O con pedirle otra bendición a la cucha, ¿sí? La última vez casi nos coge. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Ay, señorita, si supiera lo que voy a hacer por usted. Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar hambre al hogar, donde el sol cada mañana brille más. Por cara a mi destino, las piedras del camino. Ayúdame en esta vuelta, por favor. Alex, esto es lo mejor para usted, hermano. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Por mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar hambre al hogar, donde el sol cada mañana brille más. Por cara a mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido, siempre queda atrás. Más allá del mar. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?